hoy posiblemente os traiga el vídeo más esperado de mi coche camper y es que llevo un año viajando en esta máquina de cuatro ruedas que me tiene prácticamente enamorado y desde que empecé el proyecto he visto bastantes vídeos de compañeros de youtube sobre asesorios que podéis incluir en vuestras camperizaciones asesorios que cuando lo ves parecen bastante útiles pero que en la práctica los utilizas más bien poco así que hoy os voy a enseñar los imprescindibles que yo llevo en mi coche camper pero imprescindibles de verdad una pequeña nota antes de empezar y es que cuando hablo de imprescindible es porque en este último año todo lo que voy a enseñar nos ha salvado de un apuro 100% yo no soy tacaño pero tampoco me gusta derrochar el dinero así que no lo hemos comprado hasta que no lo hemos visto totalmente necesario os voy a dejar enlaces a todos los productos que hemos comprado que después de un año siguen prácticamente impolutos vamos a empezar por la habitación y es que de mis primeros imprescindibles es el colchón no me cansaré de repetir que yo no puedo dormir en el típico colchón hinchable las primeras veces que me fui de camping con este tipo de colchones apenas podía conciliar el sueño se pinchan bastante rápidos en fin son todo un desastre de mi colchón no tengo mucho más que añadir ya que tenéis un vídeo completo en mi canal de youtube respecto a las luces de dentro de la habitación todas las del coche las cambié por unas leds de bajo consumo ya que las que traía de serie se calentaban bastante pero a mí no me gusta dejar las luces encendidas por la noche ya que tengo miedo a que se gaste la batería del coche ya que nosotros no tenemos batería auxiliar así que compré esta luz led usb yo sabía que la quería usb porque no quiero nada de pilas además que quería que tuviera un imán porque en el caso de que estemos fuera del coche la puedo encender pegar aquí y ya tenemos luz en el exterior ahora mismo sólo tengo una pero en un futuro me planteo comprar otra como curiosidad le pones un cable usb y sirve para cargar el móvil para mí un imprescindible y la llevo siempre en mi mochila mucho me preguntáis que donde llevo la ropa y yo normalmente la llevo toda en una mochila y aquí me cabe si seguís mi canal y habéis visto mi coche camper sabréis que yo en el coche no tengo ningún mueble porque no lo veo necesario pero cuando hacemos rutas un poco más larga guardamos la ropa aquí esto es un cofre que sirve para meter los utensilios del coche pero sirve para todo yo al principio no lo veía útil pero ahora me tengo que comer mis palabras y lo veo todo un imprescindible montado es bastante resistente y cuando está plegado no me ocupa espacio y lo puedo guardar debajo del colchón y aquí me cabe la ropa para aproximadamente un par de semanas todo perfectamente organizado y es lo único que movemos cuando estamos de ruta y cuesta sólo 25 euros seis veces menos que lo que me costaría comprar un baúl para ponerlo aquí encima del coche para llevar nuestra ropa generalmente cuando yo duermo paso bastante calor y dependiendo de la zona en la que nos quedemos no suelo dormir con las ventanas abiertas así que necesitaba sí o sí un ventilador este que tengo aquí me costó cuatro euros en un bazar de mi barrio y aunque tiene una pila de unos 1500 miliamperios dura bastante poco pero esto próximamente lo voy a jubilar así que el que me voy a comprar es este del cual gente del mundo camper me ha hablado maravillas de momento este me sirve bueno y ahora que nos ha entrado hambre os voy a enseñar la cocina vamos para allá durante todo este año hemos utilizado esta típica nevera de playa para guardar la comida pero una serie de catastróficas desdichas y las olas de calor que han azotado españa ha hecho que se nos estropee en varias ocasiones todo lo que llevamos dentro así que en esta misma ruta hemos pedido una nueva eléctrica con dos tipos de enchufe uno para el coche para que funcione mientras vamos de ruta y otro para la pared en el caso de que nos paremos en algún hotel o camping dejarla enchufada esta tiene 16 litros y para dos personas nos viene bastante bien y la que hemos comprado es de unos 20 litros así que con eso vamos de sobra la comida la hacemos como la mayoría de personas del mundo camper en este hornillo portátil el mío es de la marca habitex pero cualquier marca es buena y esto es lo que nos ha ahorrado la mayoría del dinero que nos hemos gastado en comida y funciona con este tipo de bombonas que valen unos dos o tres euros y esto sí que sí es un imprescindible 100% antes llevábamos muchos utensilios de plástico y ahora todos los llevamos en un pack este en concreto es de decathlon pero en amazon también los venden y creo que los de amazon son de mejor calidad trae sartén para dos personas cubiertos traen vasos platos una olla con una tapa para escurrir el agua en el caso de que hagamos pasta y este pack ha sido una de las mejores inversiones de este año y después de comer lo que viene es el baño os voy a enseñar cuál es mi baño todo esto que tenemos aquí nosotros intentamos ir sobre todo a baños públicos pero en el caso de que tengamos algún apretón siempre está el campo pero cuando llevamos varios días de ruta sobre todo de montaña o de senderismo si vemos muy útil tener una ducha y esta es de las mejores del mercado ya que funciona por batería el funcionamiento es muy simple imaginaros que aquí tengo agua lo metemos en el agua este es el botón de la batería le daríamos esto no lleva agua caliente si queréis agua caliente la tenéis que calentar en el hornillo y el funcionamiento de la ducha es algo tan complejo que a ésta precisamente le vamos a dedicar un vídeo aparte y ahora vamos a pasar al apartado de tecnología súper necesario llevar una powerbank está que tengo aquí customizada con pegatinas es una de 20.000 miliamperios para dos personas nos ha dado un muy buen rendimiento siempre la llevo cargando pero si es verdad que en el último viaje que hicimos a barcelona apenas estuvimos andando con el coche y se nos quedó los 20 mil miliamperios algo corto ya que yo suelo llevar bastante dispositivos electrónicos así que creo que la próxima inversión que voy a hacer en tecnología va a ser comprar un pequeño generador portátil para cargar varias cosas en el coche llevo varias tomas de mechero usb y sólo las utilizó cuando el coche está en funcionamiento y llevamos varios cables bastante largos para estar cómodos mientras cargamos las cosas o estamos en el colchón en la mayoría de mis vídeos también habréis visto esta manta impermeable que la utilizamos en el caso de que no fuéramos de camping para sentaros o tumbaros en el suelo y también llevamos esta tienda de campaña para dos personas y ahora vamos a hacer una mención especial a otros utensilios que nos solucionan bastante la vida lo primero estas redes que tenemos aquí que nos sirven para guardar cosas tenemos una en el techo cogidas con bridas pero también tenemos otra aquí atrás donde nos aumentan el espacio de almacenaje y guardamos la ropa aquí detrás del asiento tengo unas redes de repuesto estos enganches que tenemos aquí que son como perchas vienen con las redes utilizamos también estas mini perchas de imanes que son bastante útiles para colgar ropa tanto dentro como fuera del coche nosotros hemos añadido en algunos puntos estratégicos dentro del coche estos circulitos metálicos para poder enganchar las perchas con imanes en el caso de accidente tengo aquí un pequeño compresor de aire por si alguna de las ruedas se pinchan o están un poco vacías y nos coge muy lejos de una gasolinera funciona con toma de mechero y el mío es analógico aunque en el mercado ya los venden digitales utilizando también el sistema de los círculos metálicos tengo este soporte para el móvil para poder ver el gps sin que me entorpezca la visión también estos parasoles caseros para las ventanas no puedo decir mucho más tenéis un tutorial completo de cómo hacerlos en mi canal y por último yo no sabía lo imprescindible que puede llegar a ser un cubo pero este es bastante grande y nosotros ya tenemos visto uno plegable que vamos a comprar para meter en algún hueco del coche y que no nos ocupe tanto espacio pero para un coche camper hacerme caso que un cubo es 100% imprescindible y estos han sido todos los objetos que nosotros llevamos de ruta dejarme en los comentarios que habéis echado en falta y cuáles son vuestros imprescindibles yo me despido porque ahora mismo nos vamos a un pueblo precioso pero eso nos lo cuento aquí os lo cuento en mi próxima aventura